Música Estamos acá en Mar del Plata con Andrés Vinimos a hacer una pesca por el fin de semana Y bueno, vamos a entrar en el torrión ¿Por qué? Porque hay mucho viento para entrar a otro lado Pero mañana nos va a tocar un día espectacular Vamos a hacer una entradita en Chapa ¿Chapa o Miramar? Chapa, Chapa En Chapa Bueno, adentro Ché, está terco esto, eh Está terco, eh Vengo con la onda de cuero del río de la Plata Y bueno, esto sigue igual Todo cuero lo mío Voy a sacar una pescadilla Hola, hay un chiquitito Uy, se lo pusieron hasta la manija La manija es poco ¿Por qué? No, 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 no... ¿Por qué? No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Viste? Gracias. 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 Gracias.